¡Hola, hola, sweeties! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que, de lo mejor, que se encuentren muy bien. Les voy a compartir en esta ocasión un diseño en el cual aquí te dejé en el video, el paso a paso, el listado de los productos que estoy utilizando, como siempre, lo encuentras en la cajita de información y esta colección preciosa que voy a estar usando, que es en tonos rojos, dentro de los cuales viene este que fue el que elegí el día de hoy, que es el número 4, es la Blood Collection, es de la marca de Kawai Shop Nails y ellos, te recuerdo, que tienen envíos a toda la República Mexicana porque tienen distribuidores autorizados dentro de la misma y también tienen distribuidores en Estados Unidos, además de contar con un local físico aquí en San Nicolás de los Garza por si tú quieres entrar a su página para ver los productos que manejan, que son de muy buena calidad y que de verdad te recomiendo muchísimo porque son de un precio súper, súper accesible. Te voy a estar dejando los links en la cajita de información. Y pues también hacen envíos locales por si a lo mejor tú no quieres salir de tu casita, métete a la página, haz tu listita, mándales mensajito para que te coticen y ya ahora sí les puedas hacer tu pedido y te programen el envío. Entonces, bueno, ya que les compartí eso, déjenme decirles que esta historia que les voy a contar no es algo que me pasó a mí, es una historia que me compartió una seguidora a través de mi Instagram ya que hace como unas 3, 4, no más, como unas 5 semanas, más o menos 6, yo creo, les pedí por Instagram que me compartieran sus historias de miedo porque pues estaba el mes de octubre y normalmente a mis seguidoras ya saben que yo les comparto un diseño de acuerdo a la temporada y les cuento una historia de miedo. Y pues dentro de esa petición, mi amiga pues me dice, te voy a contar una historia, no es de miedo, pero sí me gustaría que la compartieras en un storytime. Entonces pues se las voy a contar que de hecho aprovecho porque sí se me quedaron como 2, 3 historias que les quería contar a ustedes de miedo, pero pues como me adelantaron la cesárea, ya no pude continuar trabajando y por eso ya no les subí esos videos que me quedaron pendientes. Pero si los quisieran ver porque les gusta ese tipo de videos, díganmelo en la parte de los comentarios y pues yo con todo gusto se los comparto. Entonces pues, bueno, ahora sí, vamos a comenzar con esta historia. Me cuenta mi amiga, de quien obviamente voy a omitir nombres porque ella me contó toda la historia con loco de detalle, pero me dijo que por favor no mencionara. Me cuenta mi amiga que ella había empezado a aplicar uñas, estaba en sus prácticas y demás, pero como que ella sentía que ya podía empezar a cobrar porque las aplicaciones ya las hacían mucho mejor y ya duraban también más tiempo pues la aplicación que no se les caía a las clientas. Entonces ya quería empezar ella a ganarle un dinerito a esto y empezó en su casa, en la salita, a hacer aplicaciones de uñas, pero obviamente como les digo pues ya las cobraba. A lo mejor no las cobraba como debería de ser porque iba prácticamente empezando, pero sí ya le iba ganando un poquito a eso. Entonces dice que su suegra se entera que ella ya está haciendo las aplicaciones y que las hace pues ya mejor. Su suegra es una persona que normalmente acude a este tipo de lugares para que le realicen sus uñas, se las decoren y demás. Le gusta andar arreglada a la señora. Entonces pues les digo, cuando sabe que ella está haciendo aplicaciones, le dice oye pues ¿por qué no vienes? Y me haces una aplicación, en lugar de que yo vaya con fulanita a pagarle, pues mejor te pago a ti, ¿no? Y como no estaban tan bien acomodados económicamente ella y su esposo, pues dice que le tomó la palabra. Al principio dice ella que sí le dudó en hacerle la aplicación porque pues el chiste de esto era ya empezar a recuperar ganancias por el material que obviamente te cuesta, ¿no? Pero que dijo, bueno, pues si mi suegra va y paga a otros lugares, sabe que esto no es gratis y que cuesta y lo que cuesta una aplicación. No, espero, no haya problema. Total que ya llega el día en el que se pusieron de acuerdo, le empieza a hacer la aplicación de uñas y todo, pero ella está un poco nerviosa por esta misma situación de que pues la suegra no le quisiera pagar o qué sé yo. Terminan de hacerle la aplicación y todo y su suegra le pregunta, pues oye, ¿cuánto te debo? ¿Cuánto va a ser? No, pues bueno, ya. Ella respiró, como que ok, ya sabe que le voy a cobrar. Y le da el total, ¿no? Le dice, bueno, te voy a cobrar. Le voy a cobrar tanto, es tanto. Y entonces la suegra le contesta y le dice, bueno, nada más que me esperas porque sabes que no me traje mi cartera, pero en la próxima que te vea, pues te lo pago. Y mi amiga sí como que se sacó de onda porque sintió que al momento de preguntarle a la suegra de cuánto te iba a deber, a lo mejor pensó que esta chava le iba a decir, no, ¿cómo cree o algo? Que, pues a lo mejor muchas sí lo hubiéramos hecho, pero también hay que pensar en la situación en la que estaba mi amiga y que ella ya quería empezar a cobrar, ¿no? Ya quería empezar a ganarle un dinerito a esto que al final, pues el material no nos lo regalan. Entonces como que sintió que esa fue una pregunta de doble filo, ¿no? Por parte de la suegra de que cuánto me vas a cobrar esperando que ella le dijera, no, no, ¿cómo cree suegra o algo? Pero pues esta chava le contesta y le dice, ah, sí, claro, va a ser tanto. Obviamente que la respuesta que le dio su suegra, pues no le pareció, no era algo que ella esperara recibir, ¿verdad? Pero dijo, bueno, pues al final es mi suegra, no es como que ya no la voy a volver a ver o algo. Claro que me va a pagar. Total que ya pasaron no sé cuántos días o semanas y no le había pagado la suegra ni nada. Entonces vuelve a pedirle, le dice, oye, ¿sabes qué? Pues es que ya me quiero cambiar el diseño porque normalmente yo me lo cambio cada dos, tres semanas y no me gusta traer siempre el mismo diseño en las uñas. Y pues esta chava dice, ok, pues sí, está bien, le pongo otras uñas, ya sabía que le voy a cobrar, me debe aparte la aplicación pasada, entonces ya va a ser más dinerito. Pues nada, termina de hacerle la aplicación mi amiga y la suegra pues nada más, sin más como que se levante, de que, ay, muchas gracias, qué bonitos te quedaron, y hasta ahí. Y dice mi amiga que a ella le dio pena, ahora sí, el decirle, suegra, pues, este, es tanto o tiene el dinero también de la aplicación pasada, qué sé yo, y no le cobró, no le dijo absolutamente nada respecto a eso. Pero pues mi amiga ya se sentía incómoda, ya se sentía de que, no, ya no le voy a volver a aplicar uñas porque, pues, material, el tiempo que le invierto y todo, entonces como que no. Y dice mi amiga que ella no quería meter a su esposo de decirle, oye, pues, cóbrale a tu mamá o dile a tu mamá que, pues, le voy a cobrar o algo, ¿no?, respecto a ello. Porque, pues, al final era situación que mi amiga, pues, debió de haber previsto o algo que le corresponde a ella, ¿no? Aquí el esposo es como que punto y aparte. Entonces, pues, así quedó. Era la segunda aplicación y nada de nada de dinero. Creo yo, no me acuerdo exactamente cuántas aplicaciones le hizo, pero si mal no recuerdo en la historia que ella me contó, porque ahorita ya no encuentro el mensaje, entre tanto se me perdió, que le aplicó una tercera ocasión. Y en esa tercera ocasión que le aplica, mi amiga, como ya habían pasado, pues, ¿qué te gusta? Un mes y medio, dos meses, más o menos, ¿no? Si la señora se hacía el retoque o el cambio de diseño cada dos, tres semanas, ponle. Dos meses, ya habían pasado. Y mi amiga quería comprar una mesa, me cuenta ella, quería comprar una mesita, pues, ya más grande y todo, porque le estaba yendo bien, gracias a Dios. Ya tenía un poquito más clientes y demás. Se estaba dando a conocer. Entonces, pues, ella tenía ahorrado dinero y dijo, con el dinero que me debe mi suegra de las dos aplicaciones, pues, ya completo mi mesita que quiero, ¿no? Oye, pues, le dice a la suegra que si le ponía otra vez uñas, bla, bla, bla. Y que ahora, y la suegra le dice, te voy a pagar lo que te debo. ¿Me recuerdas, este, cuando termine, cuando termines de aplicarme, porque no me acuerdo cuánto me dijiste que me ibas a cobrar? Entonces, este, ya, oh, sí, está bien. Bueno, no, pues, ya. Súper feliz porque dijo, ya le voy a cobrar y, pues, tengo este dinero ya destinado para esto y ya. Lleva, le aplica las uñas a la casa de la suegra y, este, cuando termina, pues, le dice a la suegra, oye, como que no, no se lo dijo de una buena manera y, nuevamente, ella lo sintió como, te lo digo para que me digas, no, hombre, ¿cómo creas y deje lo que sé yo? Le dice a la suegra, oye, pues, este, en total, ¿cuánto te voy a deber o qué? De la aplicación. Y, entonces, esta chava le dice, ah, bueno, mire, de este diseño es tanto, del otro es tanto y del otro es tanto, porque para eso la señora, pues, si las pedía acá, cargaditas y decoraditas y todo. Entonces, este, dice que su suegra, o sea, como que se le queda viendo así y donde no le pareció y le dice, a ver, a ver, a ver, ¿cómo que te debo más aplicaciones? Si nada más te debo la pasada y esta, pero tú no me dijiste que me ibas a cobrar tanto, o sea, tú, este, yo tenía entendido que tú, o sea, estabas practicando. Entonces, mi amiga, bueno, mi suscriptora, me cuenta que ella, pues, obviamente se le dio el bajón de azúcar donde fue, ¿cómo? Pues, si ya sabía que yo le tenía que cobrar y que ya estaba yo cobrando bien, ¿cómo que prácticas? Y esto ya es algo a lo que yo ya me estoy dedicando. Y, total, que la suegra se molestó. Ella le dijo, no, suegra, mire, este, la primera aplicación le puse este diseño y era tanto y se lo mencioné. En la siguiente, pues, que creí que me iba a pagar la primera y la segunda, fue tanto y, este, y también quedó pendiente y, pues, ahorita este diseño es de tanto. Entonces, la suegra, pues, ya le debía fácil más de 1.500 pesos. Entonces, pues, ya se imaginarán, mi amiga bien incómoda, la suegra, de que molesta e indignada porque le estaban cobrando y todavía se le decía que le estaban cobrando muy caro para la aplicación. Y, entonces, pues, ya, le dice su suegra, sí, está bien, pues, te voy, lo voy a pagar, pero me estás cobrando muy caro y, este, y me estás cobrando de más porque yo no me acuerdo que hayan sido tres aplicaciones con esta. Según yo, nada más te debía la pasada y te debía, y esta que me acabas de hacer, pero, pues, está bien. Y, ya, recogió sus cosas, este, esta chava y, entonces, dice que, pues, ya, mejor ella ya no quería ir a la casa de sus suegros porque se sentía incómoda por lo mismo y, aparte, que ella empezó a sentir, obviamente, no le pagó la suegra en el momento porque hasta eso le dijo, me vas a esperar entonces a que cobre porque yo no sabía que era tanto lo que me ibas a cobrar. Yo creí que era menos y no lo completo y no lo traigo. Entonces, mejor espérame y ya cuando yo cobre la otra semana o la otra quincena, o este, ya te los, te los pago. Pero, como les digo, ella, pues, ya no quería ir porque se sentía incómoda y dice que, aparte, la suegra ya no le hablaba, ya es como si ella hacía algún comentario, su suegra se hacía como que no la había escuchado y se sentía ese ambiente incómodo. Entonces, por eso prefirió mejor ya no ir y ya nada más iba el esposo a seguir visitando a los papás. Y dice que ya, pues, pasaron como quiera días, llega el día en el que la suegra cobraba y le manda el dinero con el esposo. Y así quedó. Sí le pagó, pero, pues, ella dice que desde entonces ya no le habla a la suegra y, de hecho, pues, eso. Ya no, ya cuando el esposo llega a ir a casa de ellos, de visita, ella ya no lo acompaña mejor para, pues, evitar, este, disgustos o evitar, pues, que ella se sienta mal o se siente incómoda si le hacen alguna cara o algún comentario. Y, pues, bueno, Suiris, no sé a ustedes qué les parece esta historia. Ahí los soniditos que se escuchan son de mi bebé. Y no sé a ustedes qué les parecerá esta historia. Yo, la verdad, les doy mi humilde opinión. Cuando yo, aunque ya no hacía prácticas y que ya llegué a trabajar poco tiempo de esto, yo no le cobraría. Yo, bueno, no sé, es mi humilde opinión, Suiris. Entonces, si yo le llegué, le he llegado a hacer y yo le voy a seguir haciendo aplicaciones a mis hermanas, le llegué a hacer aplicaciones también a mi mamá y aplicaciones también de gel a mi suegra y todo. Pero, la verdad, yo nunca sentí la necesidad de cobrarles porque es algo que me gusta. Y, aparte, pues, mientras aprovechábamos, platicábamos y demás, no sé, no sé. O sea, nunca fue como de que mi hermana, ay, este, eh, qué onda, me pones uñas o así. Y sí, claro, vente. Y, pero, ¿ya sabes que te voy a cobrar? No, no, claro que no. O sea, o a veces yo les decía, eh, ándale, déjame te pongo uñas porque les digo, es algo que me gusta y, pues, un cariñito, un regalito que les llegaba a ser, ¿no? Pero, eh, cuando ya estás hablando también hay que ponernos, como les decía, en los zapatos de mi amiga, en que ya quieres empezar a ganarle, que a lo mejor estás pasando por una situación un poco complicada y que esto ya va a ser tu sustento, pues, obviamente que ahí sí se me hace mala onda que si la familia ya sabe que, pues, de esto vives y que la inversión, o sea, la tienes que recuperar porque de aquí comes, pues, se me hace, ahora sí, mala onda por parte de la suegra el saber ella de antemano y no quererle pagar o desde un inicio sordearse, como decimos acá en la norte y decirle, bueno, te pago la otra semana porque si ella era alguien que normalmente iba a hacerse las uñas, obviamente eso no se lo haces a alguien que tiene ya un salón y que lamentablemente, pues, la gente se aprovecha y porque dicen, ay, pues, al cabo tiene una mesita bien chiquita lo está haciendo desde su casa al cabo, acabo de terminar de practicar pues que se espere, o sea siempre se los he dicho las uñas, este, esto es es un lujo como el maquillaje como todas esas cosas no es una necesidad pero, pues, no sé no sé si a lo mejor no tenía tan buena relación con su suegra porque eso no, no me lo platicó como para decirte bueno, te las obsequio no pasa nada pero, pues, ahí sí ahora sí que no sé quiero compartirles mi opinión y decirles eso que les dije pero, pues, a la vez siento que también hay que ponernos en los zapatos de mi amiga entonces, ustedes cuéntenme por favor en la parte de los comentarios qué les pareció esta historia qué harían ustedes qué hubieran hecho lo hubieran cobrado no lo hubieran cobrado lo hubieran cobrado interés o lo hubieran dicho ¿sabe qué? así déjelo y, este pues, no sé cómo hubieran reaccionado ustedes entonces ya las dejo porque mi bebé ya se puso un poquito aquí intensa la situación pero espero que les haya agradado este videíto acuérdense que todas estas historias que les comparto es, pues, nada más para echar el chismecito a gusto para cambiarle variarle un poquito aquí al contenido del canal no hacerlo como que hoy siempre lo mismo y, pues, yo sé que a muchos de ustedes les gusta este tipo de videos porque me lo piden demasiado en sus comentarios y a través de sus mensajitos que me mandan a mis redes sociales entonces, pues, bueno hasta aquí el video de hoy espero que les haya agradado también el diseño acuérdense que yo las quiero mucho acuérdense que yo las quiero mucho les dejo un beso enorme les dejo un beso enorme y nos vemos en un y nos vemos en un ¿qué? nuevo video adiós 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 adiós